¡Aplausos! Si cabe en un glorioso comento ¿A mí de qué le sirve el recuerdo? Cuando estoy reclamando la eternidad No estoy soñando, ni delirando Estoy confiando el peño No es que me deslumbre al mirar al cielo Silbando, gritando, ladrando Aullando a Dios, yo no soy que me divierta, ni siquiera que me entretenga, repárame la celda conchada, el aislamiento sensorial. No sé si lo he hecho ya, estoy confundiendo el ceño, porque a mí me está confundiendo, cuando estoy negociando la eternidad, no estoy soñando, ni delirando, estoy confundiendo el ceño, no es que me deslumbre al mirar al cielo. Silvando, gritando, ladrando, aullando a Dios. No estoy soñando, ni delirando, estoy confundiendo el ceño, no es que me deslumbre al mirar al cielo. Silvando, gritando, ladrando, aullando a Dios. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!